LIMITED CLUB, uno de los mejores clubes del Estado de México, que en la máxima velocidad nos acompañen. Hola amigos, mi nombre es Alejandro Ibellez, traigo una Golf Mk3, modelo 94, motor 1.8 y se las voy a mostrar. Adelante. En medio de todo refiere su piel de mi pasado. No sé que con mis hermanos de lo mucho que todo le va a estallar.